Como siempre pues vamos a entrar en contexto qué fue lo que pasó y por qué Donald Trump se va contra Lebron, se va a la carga contra Lebron, han de hecho algunos medios de comunicación y es pues precisamente por lo ocurrido en Ohio. Resulta que en Ohio una joven de 16 años de afrodescendiente o de Tess Morena en los Estados Unidos pues estaba con un cuchillo en la mano atacando a otras jóvenes. Se bajaron unos policías obviamente para mirar el requerimiento y en ese momento la joven intentó después de que el policía le dijo varias veces aquí no estamos primero quiero aclarar no estamos justificando absolutamente nada ni estamos aclarando nada simplemente estamos contando qué fue lo que pasó. La joven fue con el cuchillo al parecer un cuchillo que tenía en la mano vuelvo y digo al parecer un cuchillo que tenía en la mano a atacar a otra joven y un policía esto se vio gracias a unas cámaras que cargan ahora los policías en el cuerpo y otro policía pues le disparó. Esto pasó hace dos días precisamente cuando le estaban dando el veredicto acerca de la muerte de otro afroamericano a un policía que fue condenado ok. Inmediatamente 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 esta joven se llamaba Maquina Brian Maquina Brian listo y pues el señor Lebron que es un jugador de basquetbol de la NBA de los Lakers pues inmediatamente dice acá que estalló por la muerte de esta chica a manos de la policía. La muerte de Maquina Brian una pequeña de 16 años bueno pues si ustedes ven el video en CNN si ustedes ven aparte del video vamos a poner un pedacito al video a ver si no nos sanciona YouTube vamos a poner un pedacito al video exactamente el momento en el que esto ocurre vamos a verlo. Que en ese momento parecía estar atacando a otra joven con lo que se asemeja a un cuchillo que sostenía en la mano. Ahí, ahí, ahí ella es la joven la podemos ver con lo que se asemeja a ella es la joven la que se para ahí la que se cayó acá. En ese momento no parecía una menor de edad verdad ahí ahí se va mira ahí se va ahí se va ahí se va bueno esta es la cámara del otro policía bueno en fin lo pueden ver ahí en CNN como les estoy diciendo. ¿Qué pasa? Pues que este señor Lebron inmediatamente pues dice lo siguiente la muerte de Maquina Brian una pequeña de 16 años a manos de la policía hizo estallar a Lebron James en su cuenta de Twitter pero terminó arrepintiéndose y borrando el tweet. Tras revelarse las imágenes del tiroteo en donde la menor perdió la vida el de los laikers reaccionó en su tweet posteando una fotografía a la policía con la leyenda tú eres el siguiente. Esta fue la fotografía esta fue la fotografía que Lebron pues colocó en su perfil un policía de Ohio que dice tú eres el siguiente. Sin embargo minutos más tarde borró la publicación y escribió un mensaje en donde explicó la razón y dijo lo siguiente estoy tan cansado de ver gente negra ser asesinada por la policía y quité el tweet porque se usa para generar más odio. Es decir igual dice que está rabón que está bravo que está enojado no se trata de un solo oficial se trata de todo el sistema y siempre usan nuestras palabras para crear más racismo estoy tan desesperado por más responsabilidad. El enojo no nos hace bien a nadie y eso me incluye a mí sin embargo recopilar todos los hechos y educar si lo hace mira mi ira todavía está aquí por lo que pasó con esta pequeña niña mi más sentido pésame por su familia y que prevalezca la justicia. Fue lo que dijo Lebron James en su cuenta de Twitter esto ocurrió triste desafortunadamente esto no puede seguir ocurriendo en los Estados Unidos pero pues vimos como la joven también estaba atacando a otra joven con un cuchillo se le lanzó imagínense podría haber también hecho algún algún daño no. Y bueno pues el presidente Donald Trump vuelve a la carga contra Lebron y la NBA esto lo dice un diario deportivo precisamente no escogimos un diario de noticias sino un diario deportivo para dar la noticia imagínate esto. El expresidente de Estados Unidos envía un comunicado tras los últimos tweets de James los que vimos anteriormente en contra del sistema policial en Estados Unidos el exmandatario pues acusa al jugador de racista y desagradable a través de una nota de prensa compartida por los medios afines. Ustedes saben que Donald Trump no tiene Twitter en estos momentos y pues le tocó hacer un comunicado de prensa que otras personas empezaron a tuitear. Dice también lo siguiente Trump expulsado por supuestamente incitar a la violencia y proporcionar datos falsos a la ciudadanía desde sus cuentas de redes sociales envió eso es lo que dicen los medios no pero sabemos que no es así envió una nota de prensa con un nuevo y furtivo ataque contra el astro y su propia NBA. La NBA es la digamos es la liga de basquetbol de los Estados Unidos dice lo siguiente en el comunicado de el presidente Donald Trump 45º presidente de los Estados Unidos de América dice lo siguiente LeBron James debería centrarse en el baloncesto en lugar de presidir la destrucción de la NBA que acaba de registrar sus audiencias. Televisivas más bajas de largo en su larga y distinguida historia esto debido a que Donald Trump le pidió a los americanos que no vieran a la NBA y precisamente la NBA sufrió un revés grandísimo en estas en la audiencia de televisiva es decir que Donald Trump mostrando esto tiene todavía mucho liderazgo en los Estados Unidos le dijo a los norteamericanos no vean NBA no tomen Coca-Cola no hagan esto no hagan lo otro y los norteamericanos según esto pues le hicieron caso sus proclamas racistas con causa causan división son desagradables insultantes y degradantes puede que sea un gran jugador de baloncestos pero no está haciendo nada por unir al país desde la muerte de George eso fue lo que dijo Donald Trump desde la muerte de George Floyd y las revueltas y las revueltas en todo el país a raíz del caso el entonces presidente de los Estados Unidos centró varios ataques en una liga que le contradijo desde sus primeros días en la Casa Blanca a pesar de que varios dueños de las franquicias han sido durante años donantes del exmandatario ahora desde su retiro en Florida Trump sigue atizando la competición y a su mayor estrella en los Estados Unidos del baloncesto el señor LeBron James y dijo también que pues que no hacía absolutamente nada por unir al a los Estados Unidos dijo que era eh unos comensarios racistas insultantes y desagradables también degradantes bueno esto fue lo que dijo Donald Trump pero vamos a ir un poquitico más al contexto Donald Trump entiende y miren lo que hizo este loco ¿no? ah miren yo no había visto esta gorra de este loco miren ah miren esta locura este señor pues se va también en contra de Donald Trump haciendo una gorra parecida a lo de hacer América eh nuevamente eh nuevamente grande wow bueno en fin ¿qué es lo que está pasando en los Estados Unidos con eh este señor LeBron? pues este señor LeBron se va en contra de los entendemos lo que está pasando en los Estados Unidos ¿sí? y esto es a causa precisamente de todo lo que está haciendo el señor eh Joe Biden permitiendo mil cosas Joe Biden permite mil cosas en los Estados Unidos ya hoy hoy estaba sacando una nueva nueva ley en donde le permite a las personas migrantes que están en los Estados Unidos de manera ilegal quedarse quédense tranquilos no hay ningún problema ¿sí? esto eh derogando una de las leyes o de las políticas de Donald Trump pero así van las cosas ¿no? esta chica intentó atacar a otra persona con un cuchillo el policía reaccionó para pues neutralizar el ataque ¿verdad? ¿sí? no sé si estuvo bien o estuvo mal porque soy parte del policía no soy quien para juzgarlo ¿sí? pero ¿sí? pero ¿qué hubiera pasado si esta chica hiere de muerte a la otra persona? o a más personas dentro del sitio entonces el policía ¿qué tendría que hacer en ese caso? ahí ustedes me dejan en el comentario ¿qué opinan acerca de esto? ¿qué habría hecho usted? ¿sí? el tema aquí no es si el policía actuó bien o actuó mal el tema aquí es de LeBron que viene a decir que el sistema policial de los Estados Unidos está totalmente mal y que están en contra de eh pues de las personas de tres de tez oscura de los morenos de los negros ¿sí? y que siempre perdón y que siempre los que terminan digamos eh asesinados son personas de de piel morena pero pues eso es lo que ha venido pasando son precisamente esas personas involucradas precisamente no sé si es una casualidad o no sé por qué precisamente son personas de tres morena pero no vemos que la policía también actúa así con otro tipo de personas no estamos diciendo que la policía sea racista ni nada por el estilo sino la posición de LeBron James es esa y le está reclamando precisamente al sistema de policía y pues obviamente Donald Trump dice no venga es que no se trata aquí de nada de racismo ni se trata de que sean de un color o de otro color sino simplemente se dieron las circunstancias y esto fue lo que pasó tampoco Donald Trump está justificando lo que hizo la policía en ningún momento simplemente dijo vea dedíquese usted a jugar baloncesto que es lo que sabe hacer y deje a los que saben gobernar que gobiernen prácticamente fue lo que le dijo Donald Trump a LeBron ¿ok? entonces ya queda por parte de las autoridades de los jueces decidir si la actuación del policía se fue buena o fue mala o no sé ¿ok? ya eso depende de cada quien sin embargo me gustaría saber tu comentario en este video esta es la información que tenemos para el día de hoy muchas gracias por estar acá nos vemos en el próximo video y ¡Chao!